La exposición Pintura Frenética, cuatro manchas locas que sonríen, de Totó y Zamudio, inauguró este miércoles la temporada 2015 de la Sala El Farol de la Universidad de Valparaíso. La muestra es una propuesta de gran formato, preparada por el artista santiaguino especialmente para la sala. Estuve un tiempo largo con los cuadros comprados, o sea con las telas listas, pero tenía que esperar, 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 y que se acercara la fecha, que se acercara la fecha, y yo no tenía nada, yo no tenía nada, y ya pues, y ya pues, y cuando ya faltaba un poquito más de una semana para traer las cosas para acá, aparecieron las manchas. Y la hice siguiendo el fundamento de la exposición Pintura Frenética, cuatro manchas locas que sonríen. Entonces si yo hago monito y personajes que sonríen, las manchas también tienen que sonreír. Entonces tienen que ser absurdas, irreverentes, abstractas, porque tampoco sabéis qué pasa con los monos. ¿Qué están haciendo los monos? Lo único que sabéis es que se cagan de la risa, que lo único que hacen es molestarse y joderse, y que son una tribu feliz. Entonces yo quería que el sustrato de la mancha, que las manchas fueran felices, y que los monos fueran felices, y que en el fondo, y cómo lo lograba con, bueno, haciéndolo, haciéndolo. Y lo hice. Y ahí quedó. Lista. Se trata de la primera exposición de Totó y Sanmudio en Valparaíso, y marca el inicio de una temporada que implica una nueva etapa para la Sala del Farol, dirigida desde este año por Rafael Torres. Vamos a tener una temporada equilibrada en el manejo de los lenguajes de las artes contemporáneas, y también para las expresiones tanto locales como nacionales e internacionales. Vamos a tener plástica tradicional, vamos a tener fotografía, tenemos también una exposición internacional de un artista austriaco, tenemos el concurso de arte joven en su versión 38º, una mirada de artistas locales, un homenaje al desaparecido Álvaro Bonoso, curador por años de esta sala, un hombre tremendamente significativo a la plástica regional. Espero que la temporada 2015 invita a la gente a venir a esta sala, que está en propio de Valparaíso, que está en pleno centro, en pleno corazón del quehacer cultural de la ciudad, y que representa la esencia de la universidad, lo público, lo diverso, lo abierto, lo significativo. La programación de la sala del farol forma parte de la extensión cultural que realiza la Universidad de Valparaíso. Como universidad pública nosotros tenemos la misión de hacer un aporte al desarrollo de la cultura y las artes, y este año nuevamente estamos trabajando para convertirnos ciertamente en un referente en esta materia, en la región y en particular en la ciudad de Valparaíso y en la ciudad de Viña del Mar. Hoy estamos inaugurando nuestra temporada de plástica en la sala del farol, pero este año nuevamente estaremos con nuestras actividades en el cine, los festivales de cine secundario, el festival de cine de Viña del Mar, nuestras actividades musicales con Roscarnaza, el festival Medias Bandas, que está dirigido también a los estudiantes secundarios. Bueno, qué decir de la labor que tenemos en materia editorial, pero también vamos a tener algunas novedades este año que esperamos prontamente dar a conocer, de modo de ratificar y nuestro compromiso con la comunidad en orden a que la Universidad de Valparaíso va a estar siempre apoyando el desarrollo de la cultura y las artes en nuestra zona. La exposición de Totó y Zamudio se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 14 y de 15 a 19 horas en blanco 11 a 13 hasta el viernes 8 de mayo. La entrada es liberada.